Y ahora sí. Bueno, le damos la bienvenida a esta clase abierta, la política del 10% como leer la contingencia. Soy Pamela Rivero, encargada de comunicación en la Escuela de Gobierno, y quisiera contarle un poco de qué consiste en las clases abiertas que nosotros realizamos, que tienen por objetivo entregar conocimiento y evidencia sobre diversos tópicos que circulan hasta el día de hoy en torno a la crisis que atraviesa el país y el mundo, y que permita profundizar sobre el debate actual y el que viene. Me gustaría presentarles al profesor que ya estará a cargo de esta clase abierta, él es Juan Pablo Luna, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica y del Instituto de Ciencia Política de la Universidad Católica, además de ser investigador asociado del Instituto Milenio para los Fundamentos de los Datas. El tema de interés son los efectos políticos de la desigualdad sobre los procesos de representación política, la capacidad del Estado y el crimen organizado. Obtuvo su doctorado y magíster en Ciencia Política en la University of North Carolina, Chapel Hill, es licenciado en Ciencias Sociales aplicadas de la Universidad Católica de Uruguay. Es editor asociado de Latin America Politics and Society y de la serie Element Politics and Society en Latin America, ambos editados para Cambridge University Press. Es también miembro fundador de la Red de Economía Política de América Latina. Además, está con nosotros la profesora invitada, ella es Loreto Cox, de la Escuela de Gobierno de la Universidad Católica. Obtuvo su doctorado, digo, en Ciencia Política en el MIT, y es ingeniera comercial con mención en Economía y socióloga de la Universidad Católica. Sus principales focos de investigación son los comportamientos políticos, con especial interés en el funcionamiento de las instituciones políticas chilenas y la educación superior. En su trabajo utiliza diversos métodos enfíricos, incluyendo encuestas y experimentos. Trabajó como investigadora del Centro de Estudios Públicos entre el año 2010 y 2011, y entre 2016 y 2020, periodo en que se sumó a la Escuela de Gobierno. Bueno, ellos están acá con nosotros, así que les pido saludar a ambos. Y les voy a contar más o menos la dinámica que tiene esta clase abierta. El profesor Juan Pablo Luna presentará entre 30 a 40 minutos su clase abierta, y luego la profesora Loreto Cox realizará un par de preguntas, y luego recogeremos las preguntas que ustedes realicen a través del chat de Zoom, o el chat de YouTube, en el cual también estamos transmitiendo esta clase abierta. Así que, no les quito más tiempo, y Juan Pablo, es todo tuyo. Bueno, muchas gracias Pamela por la introducción y por la organización, también a Felipe, y mil gracias Loreto, es un placer compartir también el panel contigo. Básicamente, a nosotros, digamos, como escuela, nos pareció apropiado discutir un poquito cómo estaba, o qué estaba pasando en términos políticos, y tratar de entender un poco algunas claves para, o proponer algunas claves para leer la contingencia. algo que surgió muy fuertemente en el debate público y en las discusiones que todos nosotros hemos tenido estos días es algo que tiene que ver con esta pregunta de cómo nos volvimos tan irracionales, qué pasó, y esto claramente, digamos, surge y se refleja en los diagnósticos y en los discursos acerca del proyecto del 10%, qué pasó en este tiempo que nos volvimos tan irracionales, o qué pasó, digamos, que están pasando cosas en términos de la coyuntura política que no eran esperables hace un tiempo, ¿sí? Y en este sentido a mí me parece importante pensar el 10% como un síntoma del divorcio, probablemente por primera vez en mucho tiempo entre técnica y política, y por tanto esa es una pregunta sumamente relevante para una escuela de gobierno que trata de pensar la relación justamente entre técnica y política. Y por un lado, a mí me parece que la discusión y el debate público respecto al 10% de esta semana pasada refleja argumentos que tienen que ver o que sugieren que los políticos no entienden la técnica, ¿sí? Y terminan apoyando un proyecto ineficiente, un proyecto regresivo, un proyecto para el cual había mejores alternativas. Y por otro lado, si uno lee los resultados de la acción pública del gobierno, de los empresarios, de los técnicos respecto a ese proyecto, uno podría sostener que estos actores dejaron de entender la política en sus rasgos emergentes. O sea, lo que está pasando en el país parece no estar siendo bien leído por gobierno, clase empresarial, técnicos, élite. Obviamente hay otras razones que justifican el apoyo y la aprobación del 10%, que tienen que ver muy probablemente con la desesperación de la gente para la cual la ayuda luego de muchos meses todavía no había cristalizado. y hay una serie de explicaciones que circulan respecto a por qué nos volvimos tan irracionales o por qué los actores parecen estar tan desconcertados o haciendo cosas que no hacían hasta hace poco que a mí me importa, digamos, matizar. Yo creo que no son las redes sociales, no es el nuevo sistema electoral y sus efectos en el Congreso, no es Piñera, hemos discutido mucho de Piñera, yo creo que esto supera, digamos, y excede a Piñera. No es la polarización que genera el Partido Comunista del Frente Amplio, tampoco es el quiebre de Chile Vamos. Todos estos factores contribuyen eventualmente a lo que estamos viendo, o son epifenómenos, son síntomas emergentes de esta nueva realidad, pero a mí me gustaría afirmar la tesis, y en eso es lo que vamos a estar en el resto de esta presentación, que la clave para entender lo que está pasando es otra, y al mismo tiempo argumentar que es importante entender esas claves para leer el futuro, tanto en términos políticos como en términos de escenarios en los cuales opera la política pública que nosotros como Escuela de Gobierno discutimos y con la cual contribuimos y pretendemos contribuir en la sociedad. A mí, para entender cuál me parece que es la clave fundamental que estructura lo que está pasando, me parece interesante pensar en cómo funcionaba el sistema político pre-1973. Y acá no pretendo ni idealizar el sistema, ni sugerir que es posible volver a un sistema como el de antes de 1973. Pero este sistema tenía algunos rasgos que son muy diferentes al sistema que se configura post-1990 en términos de la relación entre partidos, sociedad y Estado en China. Por un lado, el sistema estaba estructurado en términos de un fuerte clivaje ideológico y en tres tercios que articulaban, digamos, izquierda, centro y derecha en el sistema. Había en el país, y en términos más transversales de los que hay hoy, identidades partidarias fuertes. Las organizaciones partidarias, los partidos, eran importantes en el Congreso. Y por tanto, lo que los partidos decidían orgánicamente tenía peso sobre la acción de sus legisladores y podían, de alguna manera, condicionar la acción de sus legisladores más eficientemente de lo que lo hacen hoy en el sistema actual. Había, en términos territoriales y en términos funcionales, pensando en distintos tipos de organizaciones de la sociedad civil y en electorados locales y localidades, un sistema muy capilar de mediación de intereses. Arturo Valenzuela, en su libro del 77, Political Brokers in Chile, habla de la gauchada grande y la gauchada chica. O sea, un sistema de intermediación y gestión de favores estructurado por los partidos, que le daban a esos partidos un nivel de capilaridad mucho mayor del que tienen hoy como organización. Y que, de alguna manera, permitía entender por qué ese sistema que, a nivel de la elite, funcionaba en términos de orientaciones ideológicas y debates programáticos, también se enraizaba muy fuertemente en la sociedad y generaba estos niveles de identificación partidaria. Y la relación entre Estado, partidos y política pública era una relación más sucia, menos eficiente en términos económicos, más argentina, podríamos pensar, en términos de relaciones de patronazgo, de clientelismo, que, de alguna manera, lubricaban este sistema de partidos. Pero, al mismo tiempo, era un sistema que tenía y que tuvo durante mucho tiempo, y de ahí que Manuel Antonio Barretón lo llama la columna vertebral del sistema, más legitimidad y capilaridad hacia la sociedad. ¿Qué pasa en la era post-90? Y les estoy mostrando datos viejos justamente para que veamos, digamos, que esto no es nuevo y no es algo que pasó a partir del 19 de octubre. Estos son los resultados de una pregunta y tienen la comparación con toda América Latina respecto a los niveles de simpatía con un partido político en 2010, en la tabla comparativa, y la evolución de esa identificación entre 2006 y 2010. Ya en 2010 se veía, primero, que Chile tenía un problema serio en términos de reproducción de identidades partidarias y que esto venía declinando fuertemente en los últimos años. Yo hice una clase abierta en el contexto del estallidor solo sobre las características del sistema político y de partidos en la post-transición. Está disponible en YouTube. Voy aquí a mencionar solo algunos puntos, a reiterar algunos puntos de esa clase, digamos, que son importantes para esta presentación, pero si quieren el argumento completo está en la clase abierta anterior. Esto proviene, digamos, de la sistematización que hicimos con Fernando Rosenblatt en 2012 para un estudio del CEP sobre cómo funcionaban los partidos. Acá entrevistamos a gran parte de las élites de todo el sistema político en ese momento. Y la pregunta era, y la paradoja era, ¿por qué un sistema con tan bajos niveles de identificación partidaria y con tan bajos niveles de arraigo a nivel social, se mantenía estable a nivel de las élites? Y básicamente cuando preguntábamos esto a las élites partidarias decían, bueno, eso es una ilusión. Nuestros partidos son un archipiélago de personalidades, de individualidades. Tenemos un sistema de partidos muy elitista, muy cerrado. había en ese momento por el funcionamiento del binominal la tesis de que los partidos eran muy fuertes porque las cúpulas partidarias eran muy fuertes porque nominaban y daban los cupos a los candidatos a diputados o a senadores. y cuando preguntábamos eso los líderes de los partidos nos decían, no, eso no funciona así, es medio como una falacia pensar que funciona así. La primera nominación la hacen los partidos, pero una vez que tenemos un incumbente, el incumbente hace lo que quiere y nos tiene medio de rehén. Y el partido no puede hacer mucho si tiene un incumbente en un distrito para disciplinarlo o para cambiarlo porque arriesga perder el cupo en ese distrito. Respecto a la primera nominación nos decían para ser candidato a algo hay que tener plata o hay que tener amigos con plata. Es decir, acá hay un corte digamos socioeconómico en términos de quién puede candidatearse y quién puede pretender tener un cupo. Y por otro lado el otro camino era tener reconocimiento público y acá se hablaba básicamente de figuras de la televisión, figuras del medio artístico, figuras del público. Y esto es aún más viejo digamos, esto es una una entrevista a Carlos Montes en 2003 donde él ya hablaba de una de las características del sistema que tiene que ver con la fuerte personalización del sistema. Él acá planteaba la hipótesis de si se iba a competir al Senado, algo que hizo mucho tiempo después y decía por más que yo trabaje en el distrito que haga política socialista en el distrito que tengo gente trabajando conmigo las chances son que si me voy el que tiene más capacidad de retener el cupo es mi hijo porque tiene mi apellido y no otro candidato socialista no alguien que esté trabajando conmigo en el distrito. ¿Qué pasaba mientras tanto con la relación Estado-Partido-Sociedad? Durante digamos la dictadura el Estado chileno procesa una reforma económica y en la estructura del Estado que es muy muy importante para entender qué pasa con los partidos en la post-transición. Se introducen digamos criterios técnicos y de eficiencia al gasto se introduce la noción de subsidio a la demanda se establece y esto se mantiene en la post-transición y se amplifica en la post-transición una relación con la sociedad civil donde se estimula y se genera la fragmentación de las organizaciones de la sociedad civil. Si uno mira a nivel barrial por ejemplo encuentra o a nivel de sectores populares lo que encuentra son muchas organizaciones muy pequeñitas compitiendo unas con otras muchas veces a dos, tres cuadras de distancia por un fondo que entrega al Estado para por ejemplo no sé en su momento comprar una fotocopiadora para que los niños tuvieran la posibilidad de copiar materiales de estudio y una organización lo gana y la otra organización no lo gana y terminan en amistadas aunque tengan más o menos el mismo tipo de función social y estén muy cerca en términos territoriales. Al mismo tiempo hay una entrevista que yo siempre menciono de Rosana Castiglioni en su libro sobre la reforma del sector social durante la dictadura y se entrevista a una persona que fue clave en la municipalización de la educación y la salud y le pregunta explícitamente digamos por qué decidieron municipalizar la educación y quien responde dice básicamente la decisión tuvo que ver con en vez de tener un sindicato de profesores tener 350 sindicatitos a nivel territorial entonces de alguna manera las organizaciones funcionales que antes tenían capacidad de estructurar la acción colectiva y relacionarse con los partidos se fragmentan se territorializan ¿sí? Otro ejemplo de esto son los alcaldes digamos que de alguna manera combinan este 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 foco territorial esta fuerte personalización de la política y aunque sean muy legítimos hoy y tengan probablemente sean los los actores más legítimos del sistema político actual tienen mucho problema para pasar de esa esfera local a niveles digamos superiores del del sistema político tenemos también digamos el impulso a la privatización y la descentralización en una sociedad que no solo es muy desigual sino que también tiene altos niveles de estratificación territorial ¿sí? y en este sentido la fuerte desigualdad socioeconómica termina traduciéndose en que la relación entre el Estado el mercado y la política a nivel territorial es muy diferente dependiendo de donde uno viva y en qué nivel socioeconómico esté por eso es que me parece importante reafirmar el mensaje del del reporte desiguales del PNUD en el sentido de decir bueno la desigualdad no es solo ni principalmente el cine sino que se asocia a distinta capacidad a distinta capacidad de por un lado demandar cambios por parte de quienes viven en un contexto o en otro ¿sí? en ese sentido me parece que el rol de la protesta como una de las únicas formas que quedan digamos para hacer sentir una demanda se va consolidando en este periodo ¿sí? porque es muy difícil articular voz desde ciertos territorios y al mismo tiempo esta desigualdad se asocia a un acceso estatificado a ciudadanía civil política social pensando en términos de T.H. Marshall de que la democracia contemporánea lo que genera es un paquete de derechos de ciudadanía civil política y social esos paquetes en el en el caso chileno muy particularmente se asocian al territorio donde uno vive y ese territorio tiene que ver con niveles de desigualdad importantes simplemente para ejemplificar un poquito esto en diciembre del año pasado estuvimos haciendo una serie de entrevistas y un trabajo de campo en Quintero Puchuncabí digamos acá hay un testimonio de una persona digamos respecto a su lucha por los niños con autismo en un contexto donde hay una epidemia de autismo que está probablemente asociada a la contaminación ambiental muy rápidamente en todas estas entrevistas en buena parte de estas entrevistas aparece la política aparecen los empresarios aparece la colusión entre ellos y aparece una desesperanza aprendida en términos de de la comunidad en 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 relación a esta incapacidad de generar cambios sustantivos en sus condiciones de vida y en sus derechos de ciudadanía lo mismo puede esto proviene digamos de un seminario de grado de Antonia Brown desarrollado en el contexto del Instituto de Ciencia Política sobre ciudadanía en poblaciones violentas y de nuevo niños cuyos derechos civiles sociales y políticos son muy diferentes a los de a los que acceden nuestros niños aun cuando viven a cinco kilómetros donde viven nuestros niños tienen naturalizados una cantidad de cosas ahí acá entra muy fuertemente la relación con la policía y con las fuerzas del orden ven a los pacos y a los ratis como enemigos no solo por lo que se cuenta acá sino también porque son muy frecuentes los allanamientos violentos en hogares los niños saben desde pequeños a qué hora la calle es de los jefes saben de quién pueden ser amigos en la plaza y a qué hora ya no pueden jugar saben que en ciertos lugares no pueden cruzar la calle porque hay paredes falsas o puntos ciegos saben detrás de qué basuretos se pueden esconder porque no tienen basura sino cemento para protegerse de las balas en el colegio les enseñan desde chicos como nos enseñan a operar en el contexto de terremotos qué hacer cuando empiezan las balaceras en su barrio si quieren si quieren ver información comparada y no tengo tiempo de detenerme mucho acá este es un trabajo que estamos haciendo con Rodrigo Medel sobre percepciones de acceso a ciudadanía civil política y social y lo que mapeamos aquí en estos gráficos es la desigualdad territorial en la percepción de las personas de acceso a derechos de ciudadanía civil política y social miren dónde está Chile en términos de ciudadanía social y ciudadanía civil en términos de ciudadanía política y la desigualdad en términos de ciudadanía política percibida es baja y los chilenos tienden a pensar que tienen una ciudadanía política intermedia a nivel de América Latina pero si uno mira derechos sociales o derechos civiles Chile está entre es el país o el segundo país en la región con mayores niveles de desigualdad territorial en términos de la percepción de la gente respecto a sus derechos de ciudadanía civil y política entonces la pregunta digamos más allá para volver al principio y empezar a ver las implicancias de esto la pregunta no es por qué surgió tanta irracionalidad ahora sino cómo la evitamos durante tanto tiempo cómo el sistema se mantuvo estable durante tanto tiempo operando en estas condiciones y en esta digamos en una sociedad con estas características entonces si se acuerdan yo había puesto un árbol con muchas raíces aunque tal vez bastante más gris al principio al describir el sistema pre-73 en este caso lo que tenemos es un árbol probablemente más colorido probablemente que se ve mejor desde arriba pero al cual se le vino una tormenta encima y al mismo tiempo es un árbol que tiene raíces podridas digamos que tiene raíces muy débiles en la sociedad ¿por qué esto no pasó antes? ¿por qué pasa ahora? yo creo que hay distintas hipótesis y todas tienen bastante sentido de realidad uno podría pensar con Hirschman que luego de la dictadura Chile pasa a un ciclo de orientación hacia lo privado donde la gente se orienta hacia sus intereses particulares Katy Araujo ha planteado la hipótesis del desapego con lo público y con lo social muy profundo uno podría pensar que el modelo genera legitimidad por defecto con las promesas asociadas a lo que Carlos Peña denomina la modernización capitalista y también uno podría pensar en esta noción de desesperanza prendida que surge muy fuertemente por ejemplo cuando uno va a hacer entrevistas en zona de sacrificio también hay otros componentes había una comunidad había dos comunidades de sangre digamos si había un clivaje Eugenio Tirón y Felipe Agüero hablan del nuevo paisaje del sistema político básicamente argumentando que se pasa de este sistema de tres tercios ideológicos a dos grupos que están divididos por su apoyo o su oposición a Pinochet y son además comunidades de sangre en el sentido de que tienen traumas compartidos que le dan una capacidad de acción colectiva que estructura la post-transición chilena pero esto se empieza a perder la gente que es parte fundamental de ese proceso empieza a dejar de tener una vida política activa hay un componente de la personalización de la política y de la irrupción de los díscolos que de alguna manera le genera válvulas de escape al sistema porque los diputados los senadores los alcaldes muchas veces son muy populares en sus distritos o en sus circunscripciones y generan legitimidad para el sistema o contaminan un poco de legitimidad al sistema y al mismo tiempo hay reformas como el voto voluntario o incluso las reformas proprobidad luego de los escándalos del gobierno anterior que descomprimen también el sistema pensemos por ejemplo que al presidente Piñera en segunda vuelta lo votó solamente el 27% de aquellos que estaban en edad de votar es un porcentaje muy bajo en términos comparativos y tiene que ver con los niveles de participación que genera el sistema en este contexto y sobre este contexto de largo plazo digamos y de cambio muy fundamental en términos de cómo opera el sistema de partidos sucede el 18 octubre y este 18 de octubre para mí hace dos cosas por un lado consolida un nuevo ciclo de orientación a lo público hoy yo hablaba de un ciclo de orientación a lo privado Hirschman para el caso de Estados Unidos argumenta que cada 30 a 40 años estos ciclos alternan y la gente empieza a orientarse y a interesarse en lo público me parece que desde el 2006 hasta ahora pero muy específicamente en los últimos años estamos ante un cambio de ciclo donde la gente se vuelve más política y más interesada en la política pero es una política menos partidaria y es más una política de calle y de protesta que una política institucional y en segundo lugar el 18 de octubre me parece claro consolida y cristaliza un nuevo clivaje donde está la elite por un lado donde están empresarios los técnicos los políticos y su brazo armado sobre todo luego digamos de lo que pasa con las fuerzas de orden en el contexto del estallido y su acción en ese momento estoy pensando básicamente en carabineros más que en fuerzas armadas en ese contexto versus una ciudadanía que por un lado protesta tiene estos espasmos de acción colectiva pero que al mismo tiempo sigue manteniendo rasgos fundamentales de fragmentación de dispersión y de muy poca capacidad de articular intereses de forma consistente es una ciudadanía que se encuentra en la casa y que vuelve cada una luego a su o se encuentra en un descontento profundo pero no tiene demasiada agenda articulada muy rápidamente estos son datos que ustedes conocen y los han visto es la encuesta CEP del de diciembre del año pasado cae todo y algo que es importante notar es cae todo menos los sindicatos que crecen un poquito a contracorriente de lo que pasa con los empresarios caen los medios y esto es un rasgo nuevo los medios empiezan a ser asociados junto a la elite estamos desarrollando un trabajo ahora con Sergio Toro y Sebastián Valenzuela que muestra justamente que hay una fuga bastante significativa de la gente hacia medios alternativos sin precedentes en términos de el impacto que tienen esas noticias y son noticias que refieren a política y que refieren a la contestación del modelo las que más impacto tienen hoy en la circulación digamos de noticias o de eventos noticiosos post 18 de octubre y algo que es importante es que esto no quiere decir digamos que acá irrumpa la izquierda o que irrumpa un proyecto articulado sino que básicamente aumenta la despolitización y la desideologización de la ciudadanía al mismo tiempo que se genera este este movimiento del 18 de octubre cuál es la cuál es la implicancia fundamental en mi opinión de todo esto para mí el problema fundamental que hoy tenemos es que se el modelo de desarrollo digamos que se consolida en Chile en la post transición se vacía o se queda sin economía moral hay una larga tradición en sociología en economía en antropología que argumenta que uno de los problemas que tiene el liberalismo para funcionar sostenidamente es que niega la necesidad de los mercados de estar empotrados institucional y socialmente Durkheim por ejemplo habla de las bases no contractuales de los contratos la economía moral lo que otorgaba legitimidad al sistema económico y al modelo que teníamos funcionando en Chile se diluye y se cuestiona fuertemente y entra en interdicción a partir del 18 de octubre en mi opinión y si el modelo post 1990 se desenganchó de su economía moral cambia fundamentalmente la valencia en la sociedad de distintos actores y distintos tipos de acciones el cambio es rápido nos parece rápido se da en muy poco tiempo pero tienes todo este trasfondo de desestructuración de cómo funcionaba la política y reestructuración de un nuevo tipo de política que tiene la pifia de haberse quedado sin legitimidad en en los últimos años y este cambio es en mi opinión irreversible en el corto plazo entonces parte de lo que la pregunta de por qué nos volvimos tan irracionales pone sobre la mesa me parece es que no estamos entendiendo que los conflictos hoy no son técnicos o no son sobre soluciones técnicas son conflictos profundamente políticos que tienen que ver con la legitimidad de los actores que están siendo parte del proceso y en este sentido y esto es algo que nos interesa como escuela de gobierno a mí me parece claro que la técnica está al lado incorrecto y que nosotros como técnicos o como tecnócratas estamos al lado incorrecto de la valencia entonces cuando Andrés Velasco ve pataletas lo que en realidad está pesando en la impugnación que se le hace muy rápidamente apenas saca su columna es el peso simbólico y político de las AFP y de la tecnocracia en estos entonces es muy difícil discutir desde la técnica cuando la valencia es otra y la valencia de la técnica en particular se ha deteriorado muy fundamentalmente el problema que tenemos o sea o uno de los problemas o una de las razones por las cuales el problema es más profundo tiene que ver con que aunque este cambio es rápido y es bastante evidente los actores no se acostumbran y no y no y no y no asumen esta nueva esta nueva realidad les resulta complejo superar las lógicas del pasado y recurren en ritualismo recurren en hacer lo mismo aunque lo que hacían hasta hace un mes y funcionaba haya dejado de funcionar y genere el efecto contrario ¿sí? al mismo tiempo no entienden que si hacen lo opuesto a lo que venían haciendo no van a generar los resultados que están buscando ¿sí? uno podría pensar en Lagos Beber digamos tratando de hacer esta indicación argumentándola digamos con en base a la equidad y la y atenuar la regresividad de la medida del 10% le va muy mal no puede sintonizar con la ciudadanía los senadores y diputados que apoyaron el proyecto tal vez tengan la ilusión de haber sintonizado con la ciudadanía pero es una ilusión muy corta es una ilusión que tiene un muy corto plazo hacia adelante ¿sí? y solo digamos para para ejemplificar esto digamos cuando Juan Sutil distribuye casas la gente está pensando que está descontando impuestos ¿sí? cuando la raíz mate aparece en televisión la gente está pensando en la colusión del papel cuando Carolina Toá escribe una columna súper razonable hace un par de semanas al igual que cuando aparece Andrés Velasco la gente piensa en ese cuento cuando sale cualquier liderazgo el Frente Amplio a hablar se le enrostra la violencia cuando Sebastián Piñera le agradece a los carabineros los hunde aún más ¿sí? desde el estallido hasta ahora hemos tenido trescientos apedreos a comisaría ¿sí? entonces el no solo cambia la valencia sino que los actores quedan descolocados y quedan descolocados en el contexto de una discusión que es fuertemente moralizante donde muchos de los que interlocutan están interdictos porque están asociados a a ese déficit de legitimidad que 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 hoy inunda todo 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 el ámbito político y social otro ejemplo de esto es cuando actores de la elite se preocupan por la polarización y el diálogo intentan promover el diálogo y bajar los niveles de polarización ¿sí? cuando se logra el acuerdo de los 12.000 millones entre los economistas transversales hay quienes salen a decir bueno volvimos a la etapa de los consensos de 1990 bueno el problema es que ese tipo de consenso es el tipo de consenso que está interdicto en la sociedad hoy ¿no? entonces tenemos un sistema político que está preso de sus lógicas ¿sí? y una elite que está presa de sus lógicas está muy preocupada de la polarización entre el Frente Amplio y el Partido Comunista la UDI Juan Antonio Kast ¿sí? Evópolis renovación nacional quebrado cuando en realidad ¿sí? el problema lo que estamos mirando en términos de esa polarización es la cúspide de este de este triángulo digamos que es una cúspide muy chiquita y muy desconectada del resto de la sociedad perdón lo mismo pasa respecto al gobierno la oposición está fijada con Piñera Piñera está fijado en sí mismo el 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 cómo 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 usa o cómo intenta utilizar la 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 oportunidad del COVID refleja eso la la el abuso de las conferencias de prensa presidenciales también pero no se dan cuenta digamos que el problema no está acá sino que está en las en la falta de capilaridad de todo el sistema político y de toda la élite hacia la sociedad y en ese sentido a mí me me parece importante pensar que uno puede pensar que la política argentina por ejemplo la política ecuatoriana son mucho más menos eficientes que que el modelo chileno ¿sí? pero cuando Argentina tiene desbordes de violencia saqueos ¿sí? como los que vive Chile el 18 de octubre cuando Ecuador los tuvo al mismo momento que Chile el año pasado rápidamente los presidentes o los partidos políticos ¿sí? en el caso de Argentina la oposición en su momento logran contener la violencia y logran negociar ¿sí? el problema fundamental que tiene Chile digamos para contener la violencia es que no hay vasos comunicantes entre nadie de la élite y la gente que está movilizada protestando entonces la capacidad de esas organizaciones esa capilaridad que fuimos perdiendo durante todos estos años hacen que tengamos una sociedad fuertemente movilizada que impugna a la élite en su legitimidad y con la cual es muy difícil tener vasos de comunicación y de contención los perdimos ¿no? y ese es un problema fundamental y tiene que ver con por qué no se pudo contener la violencia más eficientemente digamos en el contexto del estallido ¿cuáles son los posibles escenarios desde esta tesis digamos o pensando en este diagnóstico? por un lado uno podría pensar en un recambio por la vía de la ruleta electoral y hablo de ruleta electoral porque creo que aquí puede pasar cualquier cosa digamos el escenario político-electoral está completamente abierto ¿sí? uno puede pensar en una coalición de domingo tecnocrática y nuevamente orientada hacia la élite o puede pensar en una coalición de domingo más de sesgo populista no tenemos tiempo no tenemos tiempo de definir populismo es un término polisémico y que usamos todos de forma bastante diferente pero puede pasar básicamente cualquier cosa en esta ruleta electoral y eventualmente esto nos puede llevar hacia un nuevo ciclo corto que va a durar lo que dura el relato de esa coalición de domingo y la capacidad de recomponer mínimos pisos de legitimidad para gobernar durante un tiempo si pensamos en este gobierno en el gobierno anterior son ambos gobiernos terminan antes de mucho antes digamos de lo que termina su mandato institucional por los problemas que tiene sostener una coalición de este tipo en un contexto donde todo es tan volátil y todo es tan líquido el segundo escenario tiene que ver con una interrupción violenta o una crisis institucional y cada vez que se plantea esto la respuesta muchas veces es Chile no está acostumbrado a eso pero si uno mira hacia atrás desde el siglo XIX hasta 1973 cada vez que Chile estuvo en una estructura en una situación estructural como esta enfrentando al mismo tiempo un proceso de crisis económica profundo la solución es una solución que se va o a una alternancia hacia el populismo pensemos en Carlos Ibañez por ejemplo o en una solución violenta que puede ser o guerra civil o golpe de Estado obviamente el contexto internacional es diferente las fuerzas armadas tienen otros incentivos hay una estructura social diferente y otro Estado es un Estado que por ejemplo digamos hoy tiene problemas para controlar informalidad y legalidad en parte importante de su territorio o en una parte significativa por lo menos de su territorio y la tercera escenario que para mí es el menos probable lamentablemente digamos es que esta coyuntura sirva para estructurar un nuevo pacto social que tiene que anclar un nuevo modelo de desarrollo y proveerle una nueva economía moral a un modelo de desarrollo y que de alguna manera esa discusión de un nuevo modelo de desarrollo esté asociada y se vincule de forma virtuosa con una reforma constitucional me parece que para que este escenario cristalice la élite es clave porque es la única con articulación y recursos suficientes como para liderar un proceso de este tipo y abrir un proceso de este tipo pero requiere al mismo tiempo de acción y omisión la élite en mi opinión debe usar los recursos que tiene para abrir el juego y para contribuir a articular lo que se perdió sin pretender protagonizarlo y controlarlo para ponerlo en caricatura si la convención constituyente eventual se llena de abogados constitucionalistas de élite es probable que ese proceso se nos quede corto en términos de lograr recomponer la economía moral y la legitimidad de lo que puede ser un modelo de desarrollo viable para el país hacia adelante eso creo que para terminar y dadas las múltiples referencias argentinas me parece interesante terminar con una viñeta de Kino muchas gracias Juan Pablo por tu presentación y ahora le damos pase a la profesora de la escuela de gobierno Loreto Cot muchas gracias muchas gracias Juan Pablo muy interesante no sé si muy feliz pero muy interesante tu tesis quería partir preguntando cómo ves tú la influencia de lo que está pasando en el resto del mundo en los fenómenos que estamos viendo en Chile porque al final muchos de los fenómenos de los que tú hablas son fenómenos que también se están viendo en otras partes o sea el divorcio de la técnica y la política está también súper en boga en Estados Unidos para qué decir desde la elección de Trump en Inglaterra con lo del Brexit y muchos otros de las posibles causas que tú identificas como la caída en los niveles de asociatividad en Estados Unidos ha sido súper fuerte la desigualdad de hecho ha crecido mucho en la mayor parte del mundo desarrollado me di a través del Gini yo sé que tú hablas no a través del Gini porque el Gini en Chile no ha crecido y de hecho en un contexto en que los salarios medios en el resto del mundo están estancados hace mucho tiempo que es un escenario distinto al caso chileno donde sí el nivel de vida de la persona en el promedio de la distribución ha ido mejorando sostenidamente en los últimos años entonces ¿qué hay de influencia de lo que hay afuera? el año pasado en el mundo fue el año con más protesta de las últimas décadas cuéntanos un poco cómo explicar si ves alguna relación entre esas cosas Sí, sin duda o sea yo creo que buena parte de lo que está pasando en el mundo de lo que está pasando en Chile también está pasando en el mundo ¿sí? y también digamos uno podría pensar en digamos mi otro tema de investigación que tiene que ver con crimen organizado cuando uno mira o miraba América Latina decía bueno en realidad hay ciertos países donde el crimen organizado o la 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 ilegalidad no irrumpe fuertemente digamos o o está digamos con con digamos encuentra barreras para su expansión ¿sí? y también en ese caso es cierto digamos que lo que está pasando en el resto de América Latina y lo que ha pasado antes en el resto de América Latina empieza a pasar en 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 el caso de Chile entonces hay una serie de digamos de de digamos de comunalidades que tienen que ver con la crisis de la democracia y con lo que hoy se denomina recesión de la democracia a nivel a nivel mundial que son parte de las claves fundamentales de lo que está pasando en 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 Chile ¿sí? eh yo diría que el 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 digamos lo 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 interesante digamos o o lo lo único que tiene de especial el caso de Chile ¿sí? es que hasta hace muy poquito era visto como un caso sumamente exitoso digamos y como un modelo para otros países de la región incluso del mundo ¿sí? eh basta recordar eh la expresión de Piñera muy poco antes del estallido de Chile como el oasis este de de América Latina ¿no? Entonces yo creo que es importante digamos el caso chileno en términos comparativos porque eh por un lado digamos si 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 pasó acá digamos eh eh hay problemas digamos con el modelo eh que que no solo era el modelo de Chile sino que era un modelo que eh si uno piensa digamos en organismos multilaterales eh se trataba de impulsar en otros países que no habíamos eh que no habíamos pensado ¿sí? y y es eh yo creo que en 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 ese sentido es importante eh por ejemplo eh entender que parte de lo que está pasando en Chile hoy pasó en el contexto de los países andinos hace dos décadas ¿sí? Yo creo que el el tipo de crisis que hoy tiene Chile ¿sí? es una crisis que Bolivia Ecuador Perú tienen eh a mediados y fines de los 90 ¿no? Entonces creo que es importante entender eh que eh mientras pensábamos que Chile era un modelo posible para la región ¿sí? Eh lo que estamos encontrando en 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 mi impresión es que en realidad Chile lo que lo que lo que lo que es es un caso retrasado ¿sí? de eh crisis de representación y colapsos de los sistemas de partidos que vimos eh en otros países de la región en 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 décadas anteriores y lo otro y esto es en términos eh eh digamos más generales y aplica a a buena parte de eh los fenómenos de recesión democrática en términos comparados es la relación entre eh sociedades con altos niveles de desigualdad con altos niveles de asimetría en términos de eh acceso a derechos eh básicos de la población y los regímenes democráticos ¿no? Entonces yo creo esta la la crisis chilena es sin duda parte de 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 una crisis de de la democracia que se vive a nivel eh a nivel más general aunque me parece que en el caso de Chile tiene eh eh por 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 su historia y por la trayectoria del caso hasta ahora eh eh puede ser sorpresiva para algunos y puede ser sorprendente para algunos y es importante entender que eh es una crisis que está viviendo eh 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 América Latina y no solo América Latina sino que buena parte de los de los sistemas democráticos en el mundo eh pero que también tiene digamos eh eh digamos eh al al en mi impresión el el nivel de radicalidad de ciertos fenómenos no en términos ideológicos sino en términos de impugnación a eh a los grupos dominantes eh algunos algunos sean fases específicas ¿no? Eh en ese sentido a mí me parece interesante pensar por ejemplo que una y y termino con esto una de las características eh del sector empresarial chileno eh es que es un sector empresarial bastante monolítico en sus intereses digamos funciona mucho como clase ¿sí? eh y eso es diferente a otros países donde hay intereses sectoriales que dividen al empresariado y que permiten generar coaliciones de economía política diferente ¿no? Eh yo creo que en el caso de Chile hasta ahora eh la élite económica y el empresariado eh seguramente digamos por el trauma eh generado durante la unidad popular eh funciona eh de una manera eh eh muy monolítica en términos de su acción política y su acción eh eh económica ¿no? Y y en ese sentido me parece que hay eh eh digamos algunos matices del caso que es importante eh entender mejor. Muchas gracias. Eh Otra cosa que quería preguntarte es como cómo explicas en 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 tu tesis en el relato que nos contaste la elección de Piñera porque al final hubo hace poco un gobierno que intentó hacer reformas estructurales eh en en una cierta dimensión y y ese gobierno no fue exitoso y no logró reelegir a su coalición eh tú mencionaste el tema del del voto voluntario que Piñera fue elegido con solo un cuarto de los votos eh o sea un cuarto del del apoyo de la población pero no obstante si uno se mete a revisar las encuestas de la época eh sin ajustar por votante probable por nada cuando le preguntaban a toda la población eh no es nada claro que Piñera no habría ganado si hubiésemos tenido voto obligatorio eh eh entonces qué qué cómo se explica esto dentro de de este relato eh eh yo creo que eh el ahí a ver la elección de Piñera es eh bastante similar me parece digamos o o o el los personajes de Piñera y Bachelet no son tan diferentes eh que lo que que lo que uno piensa en términos de eh su su matriz de liderazgo ¿Sí? Son eh dos eh personajes que de alguna manera eh son bastante antipartidos tan corren bastante por fuera digamos de eh de la la estructura tradicional y creo que compiten no tanto en términos este y eh ideológicos ¿Sí? Y que su apoyo no puede ser leído solamente en términos de eh orientación ideológica de eh de los de los votantes sino en una búsqueda de renovación y una búsqueda de eh alternancia eh para un lado o para otro digamos pero creo que eh el el parte de lo que de lo que pasa en los últimos ciclos electorales es que eh lo que lo lo que tenemos son candidatos que logran eh puntear en las encuestas eh logran eh generar una coalición de apoyo y logran básicamente estructurar eh una una coalición electoral casi que por defecto ¿Sí? Eh y y en ese sentido me parece que la sociedad chilena está mucho menos polarizada eh en sus en sus preferencias ¿Sí? De lo que está hoy eh la élite en términos de eh eh la discusión política eh contingente, la discusión en el parlamento, la discusión en los programas de televisión ¿Sí? Eh en 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 ese sentido me parece razonable eh pensar en una ciudadanía que busca alternancias y busca matices hacia un lado y hacia otro este de candidatos que eh logran estructurar eh un una una candidatura que genera cierta promesa ¿Sí? Y y me parece que lo que es también eh común en los dos es que muy rápidamente luego de la elección ¿Sí? Ambos eh pierden eh rápidamente eh el el la popularidad y el apoyo que tenían ¿No? Entonces yo creo que no es tanto el el fenómeno de interés no es tanto el sesgo hacia un lado o hacia otro o el péndulo hacia un lado o hacia otro es ¿Cómo logran digamos armar una coalición que gana la elección y no importa cuánta gente votó la elección de Piñera es una elección sumamente legítima digamos gana con las reglas eh de juego del del sistema pero cuán rápido se se deterioran y se y se colapsan esas coaliciones electorales que que logran armar para para ganar la elección entonces en este sentido eh Norbert Legner siempre hablaba de la legitimidad como eh la forma en la cual eh los políticos eh estructuran el tiempo como los políticos logran con su representación y con su legitimidad extender los horizontes temporales de eh de la gente ¿No? Yo tengo necesidades concretas pero creo en eh un político, un partido, un eh un representante que eh en el cual confío que en cierto tiempo digamos va a mejorar eh mi mi situación digamos y y va digamos de alguna manera a lograr satisfacer mis necesidades y me parece que lo que pasa en los últimos años y esto también es un fenómeno que se da no solo en Chile es que hay una brutal compresión de los tiempos ¿No? Entonces eh 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 gobiernos que son elegidos con un sesenta, un setenta por ciento de popularidad muchas veces cuando empiezan su gobierno se les colapsa rápido esta popularidad y no logran recobrarlo ¿No? Entonces son gobiernos que eh o o o son liderazgos que logran irrumpir, logran ganar una 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 elección pero después rápidamente eh se se les se les desmantela el 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 esa coalición ¿No? Y y y y en ese sentido creo que este estamos eh estamos en problemas digamos o sea hay quienes piensan por ejemplo que eh eh una ida hacia el parlamentarismo podría solucionar este tipo de 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 disyuntiva en la cual eh podríamos tener gobiernos más cortos pero este solucionar estos problemas eh de 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 colapso de las bases sociales de los gobiernos. Eh si uno mira el caso de España por ejemplo digamos eh no es obvio que el parlamentarismo sea la 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 solución para ese tipo de 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 liquidez que tenemos en las sociedades contemporáneas. Muchas gracias Juan Pablo eh voy a hacer una última pregunta cortita para que pasemos a la a la próxima parte de esta conferencia eh tú dices que no es posible recomponer eh las bases de legitimidad del sistema en el corto plazo. ¿Cuántos años es corto plazo? No tengo idea. No tengo idea. Eh a ver yo creo que el 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 en el corto plazo uno la eh necesitamos relatos y eh símbolos ¿Sí? Y y mucha política simbólica ¿Sí? Pero eso te compra un poco de tiempo ¿Sí? Volviendo a la a la a la respuesta a la pregunta anterior. Eh yo creo que eh eh si el problema es de economía moral si es de cómo funciona la sociedad y cómo se estructura el mercado y el modelo de desarrollo en términos de ese funcionamiento eh a mí me parece que eh parte importante de lo que tiene que hacer un 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 nuevo pacto social o un nuevo modelo de desarrollo para Chile es eh sentar las bases ¿Sí? Para eh eh una 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 legitimidad eh digamos más eh eh más sólida ¿Sí? Que no dependa solo de los relatos y que pueda eventualmente articularse en 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 y y y y y ser parte digamos de una nueva relación entre eh los distintos actores que componen la sociedad ¿No? Y en ese sentido lleva tiempo eh lleva tiempo y y y y de nuevo la 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 el proceso es asimétrico o sea la la legitimidad se pierde muy rápido y es muy muy difícil recuperarla ¿Sí? Eh y y y una parte que nunca pensamos digamos y que no nos gusta pensar eh de de este asunto es que muchas veces eh la legitimidad proviene o o se construye sobre la base de eventos violentos del pasado ¿Sí? Este lo mismo que las las identidades partidarias ¿Sí? Eh por ejemplo uno no puede pensar probablemente en eh el 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 modelo de funcionamiento en los años de la concertación entre eh la DC y el PS sin entender que ahí hay lealtades colectivas y hay una capacidad de acción colectiva que provienen de traumas del pasado de lo que esa gente vivió junta en determinado momento histórico ¿Sí? Eh entonces eh eh yo creo es 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 eh 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 es feo pensarlo de esta manera es feo ponerlo de esta manera pero muchas veces eh la legitimidad que nos gusta ver la legitimidad que eh disfrutamos durante algunos años después de eh los episodios que la generan provienen de lugares bastante oscuros de nuestra historia ¿No? Este este en ese sentido es una pregunta este eh eh compleja de responder en esos términos pero me parece que es lo más honesto que se puede decir Muchas gracias Muchas gracias Loreto, muchas gracias Juan Pablo, les cuento que nos han llegado muchas preguntas y bueno producto del tiempo he tenido que seleccionar algunas así que dejé tres tratando también de juntar varias de ellas. Voy a partir primero con una pregunta que hace bueno eh profesor nuestro de la Escuela de Gobierno C, Rodrigo Valdés, que es la elite en este diagnóstico y me gustaría agregar un comentario de Sergio Huertas que dice que bueno agradece mucho tu presentación Juan Pablo y dice que un factor que también puede explicar las políticas como el diez por ciento es que se encuentra una división entre la elite económica y la política que cada día se torna más profunda. Eh a ver qué es qué es la elite en este diagnóstico eh es o sea yo creo que la elite es lo que la gente siente que es la elite en 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 este contexto ¿No? Eh y uno puede ponerle otros nombres este eh eh por ejemplo digamos eh Jeffrey Winters tiene tiene un texto digamos donde eh hace toda una discusión sobre la distinción analítica entre el concepto de elite y el concepto de eh de oligarquía ¿Sí? Y hay quienes podrían decir que en realidad eh usando el concepto de Winters lo que hay en Chile es eh eh más una oligarquía que una oligarquía que una oligarquía que una elita ¿Sí? Eh la oligarquía es más chica que una elito ¿Sí? Es según Winters eh Jeffrey Winters el 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 uno por ciento de aún ¿Sí? Eh para ponerlo en términos de eh de 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 la discusión digamos que se ha dado en estos en en estos años y eh sobre sobre desigualdad. Eh y Winters lo que argumenta es que eh la 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 oligarquía básicamente lo que hace es defender sus eh sus rentas de capital ¿Sí? Eh y actuar en política, actuar en la sociedad eh en función de el objetivo de defender eh esas esas rentas de capital. Yo creo que eh yo no 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 iría a una distinción eh de ese tipo. A mí me parece que eh digamos el 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 en el contexto actual de Chile ¿Sí? Eh él somos eh todos los que hemos tenido o todos los que tenemos eh digamos eh relación ¿Sí? O o o todos los que de alguna manera eh articulamos eh protagonizamos eh somos parte de alguna manera de eh lo que ha sido la discusión política y técnica en la sociedad ¿Sí? 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 Y también obviamente eh 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 digamos eh los 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 empresarios digamos y eh 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 y y y y digamos y y y los sectores empresariales este y el y el top uno, dos, tres por ciento del ingreso ¿No? Eh el eh yo creo que el 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 de alguna manera eh eh de alguna manera el clivaje de clase digamos o la o la o la distinción de clase que me parece se consolida a partir del dieciocho de octubre ¿Sí? Eh lo que genera es ese 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 o o o cristaliza es ese corte ¿Sí? Bien eh profundo entre eh una sociedad que funciona con sus propias lógicas ¿Sí? Eh 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 pensemos que muchos de nosotros descubrimos la informalidad en el contexto de la crisis del COVID ¿Sí? Siendo que esto es una realidad para eh 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 una parte significativa de la de de la población y quienes viven en 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 esos eh en esa otra sociedad son sociedades paralelas ¿No? Eh y en ese sentido y termino con esto eh y tal vez esto eh responda un poco a la pregunta de de Sergio eh Sergio eh yo creo que eh yo creo que en la elite está metido desde eh lo más extremo del frente amplio a lo más extremo de la derecha ¿Sí? Eh si uno mira los partidos eh de la nueva izquierda por ejemplo ¿Sí? Lo que encuentra es eh una vocación y un discurso por representar a sectores de la sociedad que esos liderazgos no conocen y que no y que no entienden muy bien en sus lógicas de los lógicas de funcionamiento ¿No? Eh entonces cuando el frente amplio por ejemplo está pensando hoy en con quién aliarse para eh ser gobierno ¿Sí? Eh sin entender eh lo la la vida las condiciones de vida eh de eh buena parte de la sociedad a la cual eh dicen eh dicen representar ¿No? Eh entonces yo creo que es eh eh el 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 problema que tenemos es que el el y el 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 elemento que tenemos es el edad de la sociedadρίsta o o o clase política si lo quieres ponerse lado empresarios, tecnocracia, este y y en términos bien transversales eh en 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 todos esos sectores vivimos en una sociedad paralela a la del resto de del país y y y y el el dieciocho de octubre tensiona esa disociación Muchas gracias Juan Pablo voy a hacer otra pregunta que me parece también muy interesante que tiene que ver con el rol de los medios de comunicación en estas crisis, y bueno en esta línea de tiempo también que tú haces pre-80, bueno y situados hoy en estas crisis de salud y económica Sebastián Cabrera lo focaliza a propósito de lo que hemos visto en torno al retiro del 10% menciona la tesis de José Piñera respecto a la desinformación que existe en torno al sistema y como el debate del retiro finalmente se ha visto una disociación entre la técnica y las creencias populares, muchas veces reforzadas también por programas de televisión y bueno, hace meses también a los matinales ¿Qué rol crees tú que cumplen hoy los medios de comunicación en torno a las crisis? A ver, yo no soy especialista en medios y hay toda una discusión que también se podría digamos, volver a plantear como un rasgo más bien global o comparativo en el sentido que planteaba la Loreto hoy más temprano del impacto de los nuevos medios el impacto de las redes sociales el impacto de la desinformación en propiciar en propiciar acciones políticas muchas veces que terminan siendo vistas como como irracionales ¿Sí? Lo único que puedo decir respecto a los medios es que tras el estallido lo que nosotros vemos y esto es un proyecto que lo que mira es cuánto la gente comparte en Facebook con datos de Facebook distintas noticias lo que nosotros vemos en ese proyecto con Sergio Toro y con Sebastián Valenzuela es que en el contexto del estallido empiezan a aparecer y empiezan a viralizarse medios alternativos ¿Sí? que de alguna manera cuestionan o ponen un contrapunto fuerte a lo que circula en los medios en los medios tradicionales ¿Sí? Y en ese sentido digamos por ejemplo muchas de las noticias que ahí circulan y que se vuelven más virales tienen que ver con fenómenos asociados a a política a protesta y que suceden digamos a nivel territorial y que son de alguna manera invisibles o invisibilizados por los medios más negros ¿No? Entonces de alguna manera lo que lo que pasa digamos en el post-estallido es que se da como una bifurcación entre medios tradicionales y medios y medios alternativos en favor de esos medios alternativos donde a veces circulan políticas que digamos noticias que pueden ser falsas ¿Sí? Pero en muchos casos circula información que tiene que ver con eventos de protesta con visiones diferentes respecto a la contingencia política que las que aparecen en los medios tradicionales y de alguna manera lo que nosotros argumentamos que pasa en el contexto de esa discusión es que los medios que hasta ahora mantenían cierto nivel de legitimidad en un contexto donde todas las instituciones bajan bastante drásticamente a partir del estallido son empiezan a ser vistos como parte del problema ¿Sí? y no como medios neutros que comunican la realidad ¿No? Y nos parece que ahí hay un dato interesante de digamos lo profundo de los problemas de legitimidad que tiene hoy Chile y que se vive en hoy en Chile Muchas gracias Juan Pablo y con esta pregunta finalizo ya que hay muchas preguntas en torno a un posible una posible convención constitucional leído desde el escenario actual del sistema político recojo preguntas de Malala Ancieta Ignacio Retamal Patricia Soto Mayor Daniel Brieva Daniel Figueroa ¿Cómo se ve el panorama en términos de proceso político y ciudadano en torno a la discusión de una nueva constitución y cuál es el futuro de los partidos políticos en esto? Difícil saberlo yo creo que es digamos por un lado y como traté de plantearlo a mí me parece que la salida constituyente es una un elemento necesario pero no suficiente de la superación digamos de el tipo de crisis que que hoy está viviendo Chile en términos de política y sociedad pero también es yo creo sería ilusorio pensar que la convención constituyente pueda ser completamente autónoma de las lógicas que están emergiendo hoy en el sistema político entonces estamos viendo una discusión de nuevo digamos si miramos la elite política o la clase política una discusión fuertemente polarizada donde eventualmente ese clima digamos podría permear digamos a la convención constituyente dicho eso a mí me parece que hay pasos interesantes digamos por ejemplo la la aprobación de la idea de una constituyente paritaria y el proyecto de una constituyente paritaria es importante para generar lógicas diferentes en el proceso constituyente de las que estamos viendo en el sistema político lo mismo digamos aplica a la incorporación de pueblos originarios a mí me preocupa un poco digamos el peso de los independientes y el peso que los independientes puedan tener en una convención constituyente yo creo que dadas las características y dadas la coyuntura actual digamos en términos del sistema político me parece importante que los partidos se allanen a no hacer de la convención constituyente una disputa del sistema político sino hacer del sistema de una eventual convención constituyente un buen corte transversal de Chile en el cual se puedan discutir bases de convivencia y reglas comunes o una casa común para adelante yo creo que si hay algo digamos que a mi me parece importante respecto a la constituyente como posible solución ojalá pueda romper y ese fue mi argumento respecto a los abogados constitucionalistas ojalá pueda romper con las formas de representación que se han estructurado en esta sociedad en las últimas décadas y que hoy están fuertemente impugnadas desde la sociedad y el desafío respecto a eso es que la sociedad civil está fuertemente fragmentada fuertemente territorializada y con por tanto poca capacidad de articular acción colectiva para lograr tener una voz o varias voces o voces diferentes en un peso en un escenario constituyente y por eso me parece que es importante que el sistema político entienda que teniendo los recursos aunque no tenga la legitimidad tiene recursos organizacionales tiene recursos institucionales debería hacer los esfuerzos por abrir el proceso a la sociedad y por poder generar y recomponer esos vasos comunicantes que se han perdido en los últimos 30 o 40 años con la sociedad civil y en ese sentido me parece que es sumamente importante apostar a fortalecer organizaciones de sociedad civil que logren agregar intereses hacia el proceso constituyente de sociedad de sociedad de sociedad de sociedad Gracias.